Iniciamos ahora Inicia me mata y el llanto me desgarra el alma Esas que llevo y el alma de dolor se muere Esas que llevo y el alma de dolor se muere Malaya, mi suerte, mis signos solo son tormentos Tormentos que matan, que matan el dolor de mi vida Malaya, mi suerte, mis signos solo son tormentos Tormentos que matan, que matan el dolor de mi vida Mezclando en vivo La mujer que tanto amé se ha marchado Y no sé si volverá Llevo en mi pecho el dolor de tu ausencia Causaré mi perdición Y yo no sé, mi Dios, por qué se fue Y yo no sé, mi Dios, si volverá Ten compasión de mí, ayúdame Por qué se fue y no volvió Si yo la amé con la pasión Por qué se fue y no volvió Si yo la amé con la pasión Y le entregué mi amor Y le entregué mi amor Mi corazón Por qué se fue y no volvió Si yo la amé con la pasión Si yo la amé con la pasión Por qué se fue y no volvió Si yo la amé con la pasión Y le entregué mi amor Mi corazón Amarradito tu corazón y el mío No correrán el camino del amor Y le entregué mi amor Amarradito tu corazón y el amor Ahora es contigo Javier DJ Y amándome Amarradito tu corazón y el mío Me correrán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito en un solo corazón Cuando tu boca está cerca de la mía Y que seamos un solo corazón Amarradito tu corazón y el mío Me correrán el camino del amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito viviremos el amor Amarradito tú, amarradito yo Amarradito en un solo corazón Y Anelita y Brienita ¿Cuánto las quiero? Jamás en fiesta Cuando yo te conocí estaba muy contento Tal vez yo me equivoqué y ahora me arrepiento Nunca yo me imaginé que yo era solo un juego Mentiras y palabras de amor se las llevo al viento Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, ya no quiero sufrir Hoy que me di cuenta de todo, quiero irme lejos Todo se sabe, nada está oculto y fui parte de tu juego Por eso me equivoqué y ahora me arrepiento Prometo sacarte de mi mente y de mis pensamientos Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mí Que se vaya, que se vaya, ya no quiero sufrir ¡No trates de invitarnos! ¡Será en vano! ¡Ven y baila loco! ¡Milal y su orquesta! ¡La música Chichalai! ¡Sabroso! Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor me está matando El culpable que soy yo Olvídame Ya no quiero hacerte al baño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame Por favor olvídame ¡Milal y su orquesta! ¡Milal y su orquesta! ¡Milal y su orquesta! Olvídame 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 No es tú es imposible Mi corazón tiene dueña En mi hogar ella me espera ¡Milal y su orquesta! Por favor no insistas más ¡Milal y su orquesta! ¡Milal y su orquesta! ¡Milal y su orquesta! Ella me espera ¡Milal y su orquesta! Por favor olvídame ¡Milal y su orquesta! ¡Milal y su orquesta! ¡Milal y su orquesta! ¡Milal y su orquesta! Señores voy a contarles, señores voy a contarles la historia de mi lorita Que se iba con el vecino, buscando un gallito fino de tarde y de mañanita Es que estaba enamorada del gallito del vecino Es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo un lorito apareció Que el lorito tan bonito y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por las plumas me parece que el lorito está cruzado No dades de quitarnos, será en vano Y el papá lo lo decía, y el papá lo lo decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía, papá porque te incomodas Es que el gallo está de moda, hoy mañana y todos los días Y al pobre de loro viejo lo que más le incomodó Cuando yo a lorito nuevo en la forma que cantó Quiero ir a la gallera, ya estoy listo y preparado Para darle una paliza al gallito colorado ¡Cocoro, cocoro, cocoro, cocoro gallo! ¡Cocoro, cocoro, 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 cocoro! ¡Cocoro, cocoro, cocoro, cocoro! Es que yo tengo una cosa que siempre me anda colgando Se mueve de un lado a otro cada que voy caminando Es una cosa muy larga que siempre yo voy luciendo Y la acomodo bonito cada que me estoy vistiendo Es una cosa muy larga que siempre yo voy luciendo Y la acomodo bonito cada que me estoy vistiendo A las mujeres le encanta, siempre la andan mirando Rosa muy finita, larga o corta es muy bonita A las mujeres le encanta, siempre la andan mirando Rosa muy finita, larga o corta es muy bonita Aquí la tengo, mi corbata Siempre la llevo, mi corbata Es muy bonita, mi corbata A ti te encanta, mi corbata Aquí la tengo, mi corbata Siempre la llevo, mi corbata Es muy bonita, mi corbata A ti te encanta, mi corbata Es que yo tengo una cosa, que siempre me andas colgando Se mueve de un lado a otro, cada que voy caminando Es que yo tengo una cosa, que siempre me andas colgando Se mueve de un lado a otro, cada que voy caminando Es una cosa muy larga, que siempre yo voy luciendo Un acomodo bonito, cada que me estoy vistiendo Es una cosa muy larga, que siempre yo voy luciendo Un acomodo bonito, cada que me estoy vistiendo A las mujeres le encanta, siempre la andan mirando Es una cosa muy finita, larga o corta Es muy bonita Aquí la tengo, mi corbata Siempre la llevo, mi corbata Es muy bonita, mi corbata A ti te encanta, mi corbata Aquí la tengo, mi corbata Siempre la llevo, mi corbata Es muy bonita, mi corbata Te encanta, mi corbata Mestrando en vivo Javier DJ Porque no permites que me acerque a ti Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Ángelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor El amor El amor, el amor El amor El amor Cuando llegue el día del feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Pa' cantar alegre, feliz y contento Porque tengo reina en mi apartamento Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor El amor, el amor El amor El amor, el amor Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe La única chicharay Aguilar es esta Sabraza Amigo, si usted es mi amigo Présteme a su mujer Cuando yo tenga la mía También se la prestaré La peinilla y la mujer Se parecen de verdad La peinilla y la mujer Se parecen de verdad Adivinen usted ¿Qué será? ¿Qué será? Adivinen usted ¿Qué será? ¿Qué será? Si usted llega a un amigo Que la peinilla le preste Entonces por un descuido Él nunca se la devuelve Y lo mismo es la mujer Que no se puede prestar Porque la puede perder Y no la vuelve a ver más Porque la puede perder Y no la vuelve a ver más Adivinen usted ¿Qué será? ¿Por qué será? Adivinen usted ¿Qué será? ¿Por qué será? Aguilar es esta Amigo, si usted es mi amigo Présteme a su mujer Cuando yo tenga la mía También se la prestaré La peinilla y la mujer Se parecen de verdad La peinilla y la mujer Se parecen de verdad Adivinen usted ¿Qué será? ¿Qué será? Adivinen usted ¿Qué será? ¿En qué será? Si usted llega a un amigo Que la peinilla le preste Entonces por un descuido Él nunca se la devuelve Y lo mismo es la mujer Que no se puede prestar Porque la puede perder Y no la vuelve a ver más Porque la puede perder Y no la vuelve a ver más Adivinen usted ¿Qué será? ¿Por qué será? Adivinen usted ¿Qué será? ¿Por qué será? Para que siga bailando Aguilar ¿Qué está? Ay, ay, ay Que suena la chicha Ay, ay, ay Que suena el tambor Ay, ay, ay Que suena la chicha Ay, ay, ay Con mucho sabor Maraví Oye, qué rico Aguilar Esta Ay, 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 ay Que suena la chicha Ay, ay, ay Que suena el tambor Ay, ay, ay Que suena la chicha Ay, ay, ay Con mucho sabor Ay, 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 ay Ay, 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 ay